Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2019 Esta vez, otra vez, bueno, otra vez con los clásicos Esta vez BMW 2003 La anterior carrera fue con el Ferrari De 2000... Siempre me confundo, tío Siempre me confundo si es el Ferrari de 2007 o de 2008 Porque me confundo con el McLaren O sea, sé que en el juego está El McLaren de 2007 o 2008 Y el Ferrari de 2007 o 2008 Siempre confundo esos dos Pero bueno Eh... Si tiro de lógica Eh... Quizá Sea el Ferrari de 2007 Que es cuando ganó Kimi el Mundial Si no me equivoco Que estaban peleando a Luzo y Hamilton Y al final se lo llevó Kimi Y el McLaren de 2008 Que fue cuando ganó Hamilton el Mundial En la última curva a Timo Glock ¿No? Tendría sentido Que fuera el Ferrari de 2007 Y el McLaren de 2008, la verdad Más sentido que fuera al revés, ¿no? Que el Ferrari de 2008 Y el McLaren de 2007 Pero no lo sé Bueno, da igual Al lío en este vídeo Y dije que íbamos a hablar de volantes Y vamos a ello Volantes Me gustan, no me gustan No los he probado No los he probado Tengo, no tengo ¿Por qué no tengo? ¿Por qué tengo? ¿Por qué dejo de tener o de no tener? Sencillo Eh... Cuestan mucho dinero Eh... El resumen es ese No Pero a ver Si nos metemos un poco más En tema de asunto No tengo volante Pero sí que los he probado Obviamente he jugado con volante Y hay algo que no me gusta ¿Vale? O sea Realmente yo no soy una persona Que juegue exclusivamente A juegos de carreras ¿Vale? Sé que hay youtubers Que son muy buenos Que son unos cracks Y prácticamente Tanto cuando están en YouTube O cuando están fuera de YouTube En plan Jugando para ellos mismos ¿No? Para entretenerse Eh... Prácticamente solo juegan A juegos de conducción ¿Vale? Ya sea Fórmula 1 Sea Gran Turismo Sea Forza Sea El Aseto Sea lo que sea Yo ya sabéis Que hay muchas veces Muchos meses Que no Que puedo estar Sin jugar al Fórmula 1 De hecho muchas veces Lo he dicho Que de en plan De buah Hace dos meses Que no juego al Fórmula 1 Simplemente he subido O sea Simplemente estoy jugando Esta carrera Para subirla al canal Para no tenerlo muy abandonado Y... Y ya está Y... Y... Y grabo una carrera Para subirlo al canal Y poco más ¿Vale? Pero ya os digo No sé Yo voy muy por temporadas No me dedico solo a jugar A juegos de Fórmula 1 Sino que yo juego un poco A todo lo que... A lo que me apetece En general O sea No... No me podría como encasillar En un jugador de... De un género en concreto ¿No? Así como hay gente que dice No, yo soy Sin Racer No sé qué Pues bueno Yo tuve una época Que me dio muchísimo por el LOL Y literalmente Solo jugaba al LOL ¿Sabes? O sea Llegaba a casa de clase O de... Bueno, sí En esa época de clase Y... Solo jugaba al LOL Tío O sea No tocaba otro juego Ni siquiera Fórmula 1 Ni nada Era exclusivamente LOL Menos mal que me desenganché Y ahora juego muchísimo menos De hecho Ahora hay meses Que ni siquiera toco el LOL ¿Sabes? Ya me da casi igual Y... Y pues eso Pues juegos de acción Juegos de aventura Juegos de deporte De Fórmula 1 De conducción en general El Eurotrack El GTA No sé Y entonces Tener un volante Me da un poco de pereza Por eso Porque no sé si lo voy a rentabilizar ¿Sabes? Al igual si me da el venazo De jugar al Fórmula 1 a tope Pues sí Pero después me da el otro venazo De no abrir el Fórmula 1 Y al igual tengo el volante Ahí muerto de risa También es verdad Que jugando con el volante En plan En una silla sentado La posición No me gusta nada ¿Vale? Porque yo he ido a casa de un amigo Que tiene un volante Y obviamente juega en la silla Sentado A eso te tienes que acostumbrar O sea Yo he jugado en una silla Con un volante Y no he parado de hacer trompos O sea Literalmente Vale que yo soy manco Pero es que con un volante Era como si fuera Una persona jugando Eh... Sin brazos O sea Era como si cogiera el volante Con la boca Y estuviera acelerando Con un palo de madera Os lo juro, eh Era horrible Porque no sé No me sentía cómodo Me sentía súper ortopédico Sin embargo Después Los volantes que he probado En... O sea En tema de por ejemplo La Dreamhack ¿No? O en eventos de videojuegos Que sí que tienen su Su asiento Su cockpit Por así decirlo O sea Que no estás sentado En tu silla de casa ¿Sabes? Sino que tienes un asiento En plan Eh... Competición Por así decirlo ¿No? Pues lo típico Que estás inclinado ¿No? Que estás como tumbado En la posición Como a un piloto de Fórmula 1 Y de esa forma Sí que... Sí que lo he disfrutado O sea De esa forma Es como que sí que sé jugar ¿No? Es que es raro Tío Ya os digo Te vas al típico simulador Que ves Yo que sé En cualquier centro comercial Por ejemplo ¿No? Y ahí pues Te tumbas O sea Te tumbas entre comillas ¿Vale? Te... Te pones así Pues en postura de... De piloto De piloto real Y ahí sí que lo llevo bien Tío Ahí no sé Me veo como cómodo Como... Pues eso Como... Como tiene que ser Pero ya te digo Después hay igual Voy a... A casa de alguien Que tiene un volante Y me siento en una silla normal Con el volante Acoplado al... Al... A la mesa del escritorio Y... Y es que me veo Súper ortopédico Súper incómodo Eh... Para acelerar No sé Es muy incómodo Entonces ya os digo Si alguna vez me compro un volante Tendría que ser Con el... Con... Con... Con un asiento de estos Aunque sean de los baratos ¿Sabes? Porque he visto el típico cockpit Que es con rollo Una... Una silla de playa ¿Sabes? Lo único que hace Es que estás un poco inclinado Y ya está Con eso me valdría Porque... A ver que sí Que obviamente me puedo acostumbrar A jugar sentado Pues... Pero no sé Es que me veo muy incómodo tío Y paso de acostumbrarme A algo incómodo Pero es eso O sea Los he probado Y el principal motivo Por el que no tengo un volante Es por eso Primero Porque no me gusta jugar sentado Y segundo Porque... No sé yo si lo aprovecharía del todo Ya os digo Es que hay veces Que me puedo pasar mucho tiempo Sin jugar un Fórmula 1 Y... No sé Digamos que soy más casual ¿Sabes? Entonces... Para sacarle el rendimiento a un volante Tienes que echarle muchas horas Y mucha práctica Y al fin y al cabo Pues... No sé Yo soy muy casual Que yo al igual cojo Me reclino en mi silla De esta de escritorio Pongo los pies encima de la mesa Me reclino así Como si estuviera tumbado Casi en sofá de casa Y cojo el mando De la Xbox Y me pongo a jugar tranquilamente ¿Sabes? Así repanchingado Con los pies encima de la mesa Todo estirado Y con el volante Pues cerca... O sea con el volante Perdón Con el mando cerca de mí No sé Cómodo ¿Sabes? Y esto con el volante No lo puedes hacer Con el volante Aparte de que te tienes que sentar Súper recto y súper tieso Que ya os he dicho que no me gusta Pero bueno En el otro caso Sería pues eso Montar aquí el cockpit De estos plegables ¿Vale? Porque los no plegables Valen un ojo de la cara Y ocupan un huevo Que eso sí que no podría Porque no tengo espacio aquí Y... Y entonces sería uno de esos Cutres baratos plegables Que bueno Que sí que son cutres Son baratos Y son plegables Lo que os he dicho Pero por lo menos ya no estás tan tieso sentado Que eso es a mí lo que me molesta un montón Es la postura esa tan ortopédica Tan... Tan incómoda Que se tiene Entonces es... Esa es el principal motivo Que siempre me preguntáis ¿Por qué no tienes? Pues por eso Porque no sé No creo que lo vaya a aprovechar Y... Y lo... El poco rato que he jugado De vez en cuando Estoy muy incómodo Si no estoy En una postura más o menos De simulación Por así decirlo Entonces pues Espero que os haya Bueno convencido No Simplemente ahí tenéis La... El motivo Por el cual no tengo un volante Y por el cual No sé si me lo compararé En un futuro Ala Adiós En la imagen que te dejo Aquí a la izquierda Activa la campanita Para que Youtube Te avise de las notificaciones Y en la parte derecha Te dejo un vídeo aleatorio Para que disfrutes Ale Adiós